Divino compañero del camino Tu presencia siento yo al transitar Cristo ha disipado toda sombra Ya tengo luz, la luz bendita de tu amor Quédate Señor que se hace tarde Te ofrezco el corazón para posar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo mi salvador Las sombras de la noche se aproximan Y en ellas el tentador me acechará No me dejes solo en el camino Ayúdame, ayúdame Cristo Jesús Quédate Señor que se hace tarde Te ofrezco el corazón para posar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo mi salvador 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 Gracias por ver el video